Con Leandro de Sábato, bueno Leandro, charlábamos del partido, un partido que se planteó difícil, tuvieron chances, Douglas High jugó bastante bien, pero lo resolvieron con la contundencia en el segundo tiempo. Sí, creo que Douglas nos dio la pelota, se replegó bien atrás y jugó un poquito el error nuestro, con tres jugadores muy rápidos, los volantes por afuera y el delantero, y el primer tiempo, antes del gol, nos complicaron, después bueno, hicieron el gol de pelota parada, que nosotros sabíamos que tenían un arma fuerte de ellos. Yo creo que el segundo tiempo fue todo nuestro y por suerte lo resolvimos. Un partido donde parecía fácil, se nos complicó y después lo resolvimos muy bien. ¿Cómo planteás la temporada que viene? Porque se fueron nombres importantes, llegaron refuerzos también de valor, pero la base es la misma y sigue el entrenador, sigue Pelegrino. ¿Cómo te imaginas este año de estudiantes? No, me imagino un año donde tenemos que tratar de seguir por el camino que venimos, lo importante es seguir un proceso con un técnico que nos ha dado mucho, muchos jugadores, han venido jugadores importantes, entonces tratar de, no sé si superar la campaña que se hizo, pero mantener todo esto que se viene haciendo, que es un trabajo muy bueno, hay muchos chicos del club, entonces un poco la meta es esa y ojalá la gente que llegó nos dé el plus para tratar de pelear el torneo como lo peleamos el año pasado. Gracias y felicitaciones. De nada, chao, hasta luego.